¡Suscríbete al canal! Vamos a terminarla, no voy a dejarlo a medias ¿De acuerdo? En este canal se cierran las series Salvo que pase algo, ¿vale? Como me pasó con el Spiderman, el Spiderman Spiderman, Spiderman, Spiderman El Spiderman lo empecé en este canal y no pude continuarlo Porque formaté el PC, perdí la partida, perdí el juego En fin, fue un desastre, ¿vale? Y tuve que quitarlo Eh... Habíamos llegado a las minas, ¿vale? No nos queda mucho de juego, por cierto Así también cerramos juegos Y abrimos unos nuevos, etcétera, etcétera, etcétera Está guapísimo, esta zona está muy guapa, ¿eh? Tengo un problema con Steel Rising Y es que me parece un juego demasiado... ¿Qué puedo decir, tío? ¿Básico? Creo que es un Souls-like Que aspira a más y no llega O sea, es un juego realmente Que es un quiero y no puedo Me da mucha pena, ¿vale? Los escenarios son muy bonitos, están muy detallados Pero son realmente pobres, muy lineales Los enemigos se repiten muchísimo Los bosses son excesivamente fáciles No hay un desafío real ¿Vale? Entonces, siento que es un juego Que podía haber dado mucho más de sí Pero que se ha quedado a medio... Bueno, ni siquiera a medio camino Creo que se ha quedado bastante... Bastante perdido Es un buen juego Es un juego disfrutable Si eres fan de los Souls-like Como lo soy yo Es un juego que puedes disfrutar ¿Vale? No hay problema con ello Pero las carencias pesan un montón aquí Y se notan, ¿vale? Bloque de dismuto, hierro, no sé qué Hay que activar algo, ¿no? Por lo que veo Pisa por aquí Esa puerta Cultiva, me ha dado un logro ¡Ey, ey, ey, ey! Relájate Vale, voy a recuperar un poquito la vida, ¿vale? Y me ha pegado una hostia Que no quiero dos Ok Vamos a meternos aquí esto Esto hay que abrirlo de alguna manera Ok Vamos a pasarnos esta fase, ¿vale? La cantera Y... Dejamos para un último episodio Pues el final Y es rico, estamos bastante cerca del final ya El juego tiene una duración de unas 6-7 horas Dependiendo de la velocidad en la que juegues Y lo hábil que sea Si no te maten y tal Yo he muerto Contadas veces, ¿eh? He muerto 7 veces O así, más o menos No he llegado a 10 las veces que he muerto Vale, espérate Vamos a poner... Me equivoqué Brujolita Hay que llegar ahí arriba ¿Cómo se llega allí? Por aquí Sí, me mola mucho el plataformeo del juego, tío La verticalidad de un Souls-like Es una cosa que no se ve mucho, ¿eh? Ahí hay algo, ¿eh? Vale, no quería tirarme Realmente no quería hacer esto El único juego Que hace bien la verticalidad Diría que es Sekiro Porque ni siquiera Ni siquiera Elden Ring, ¿sabes? La verticalidad de Elden Ring Se nota bastante... Diría que bastante forzada La verticalidad de Elden Ring Como que la han puesto ahí Porque, bueno A la gente le ha gustado Sekiro Tenemos que... ¿No puedo subir? No entiendo Espérate ¿Qué ocurre? ¿Por qué no puedo subir por ahí? Vale, así Pero te digo El único Souls-like Realmente que yo haya visto Que tiene una verticalidad increíble Para mí es Sekiro Aquí hay un Vestal, ¿no? Sí Oh, oh, am Oh, am Oh, am Vamos a vender... ¿Dónde está esto? Esto, esto Eso nos da almas, ¿vale? Para poder Maxearnos cositas Me puedo mejorar el arma, papi Ocho puntos más Y escala con S Garras Nemesis Máximo nivel Aquí me falta un bloque de Big Muto Vale Y aquí no puedo mejorar nada Porque me he gastado Un puño de almas guapas, ¿no? Vale Tengo las garras a máximo nivel Ahí hay algo ¿O contra? Vale Lo entiendo Vale Vale Me pareció entender Que utilizaba esto Modo de ascensor Pero... No es así Aquí arriba Aquí está bloqueado Arañita Que sigue Que sigue Que sigue Hace tiempo que no tienes una pistola Tengo 250 balas, ¿eh? Tota Hola, 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 hola La araña, tío Relájate, pequeña Cuida por aquí Perfecto ¿Vale, hola, 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 hola? Eh, si me he cubierto Crack Los enemigos son muy torpes Tienen una IA muy básica también, ¿eh? Vale Para las pasarelas, ¿verdad? Brújula Aquí no es Por donde es, tío Ah, me tiro aquí abajo, ¿no? Un saludo que puedo quitarte que he cargado es que no merece ni la pena entiendo que es por aquí esta vela está en el aire aquí, aquí va encontrar a Messie Marat vámonos cantera real de yeso en serio, los escenarios están muy bien muy bonitos, muy bien logrados mira, podemos abrir aquí atajo vale, esto es grande esto no lleva a ningún lado simplemente para volver ahora sí el rompo que le sale encima se va poniendo blanco se va llenando eso es como la postura cuando la llenas del todo le rompes la postura y le hace su crítico la grande 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 aquí ¿puedo subir algún puntillo? tampoco puedo mejorar esto yo las mejoras estas que te equipas detrás no le presto ninguna tensión mal hecho por mi parte por ahí roto ¿me voy a matar? ok ahora voy bastante fuerte realmente guantazo ¿no? estoy rushando chicos estoy rushando la historia investiga investiga es que el problema es investigar en Dark en los Souls yo siempre comparo este juego o cualquier Souls con los Souls ¿vale? investigar conlleva encontrar nuevas almas sets armas objetos objetos clave para poder ir a otras zonas nuevas pero aquí lo único que consigues explorando son cápsulas para para el arma granadas ¿sabéis? como que falta razón para explorar cápsulas cápsulas granadas te falta ese aliciente real que te diga voy a explorar porque igual puedo conseguir la llave de una zona nueva que me lleve a un boss eso es algo que hace muy bien el Den Ring por ejemplo explorar te lleva a zonas nuevas bosses nuevos etc aquí una granada ¿sabes? esto va a ser un laberinto tío la meta alta déjame activar 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 igual por aquí ahí ahí os quedáis su limador del aguacer eso es para mejorar las armas llave de módulo esto es para mejorarte el equipamiento y eso bueno es un espíritu eso es almas la grande buah supongo que la gran vía o algo así pero tío los asesinos están muy bien detallados son muy bonitos ¿qué es esto? ah se viene boss bueno se viene sub-boss ¿veis esta niebla? eso es un bueno un mini-boss pero viene hasta ahora ¿puedo ser así? cogelado módulo de respiro de grado 2 llave de módulo bloque de no sé qué lingote eso me permite mejorar un arma hija hija vaya vuelta que me subo ya la agilidad ya la agilidad no me la puedo maxiar o sea es imposible me podría subir vigor que me da más aguante durabilidad que me da vida un poquito de vida no apete que igual me puedo mejorar el el rifle ahí está el 4 falta un bloque de dismuto ah y la bureta también bien potencia para que cure más refugio ok aquí está messie marat lo hemos rushado esta zona igual te la haces en 40 50 minutos y floras todo pero champúl marat ah la diabla es un matondé entonces esta es la famosa huntress Diana que he escuchado tanto de realmente es una honor madame ahora déjame mirarte a ti oh sí eres justo como ellos describieron un anjel de la muerte descendió de los cielos para vanquistar el tirante quien me ha representado de esta manera monsieur mi compañero madame el chief de ellos es el monsieur Chaudelot de Leclos y este me ayuda a colarme en la bastilla que es el final del juego donde esta el luis 16 esto es por el joystick que te apoya Yo leo muy rápido chicos Pero no soy santo rápido Vale, pero es que A la Bastilla Pues la matamos A la base de este quarry At the cost of their lives My comrades were able To sabotage the floor Of the cave To limit its movements Nevertheless It stands between you And the tunnel That leads to the Quartier du Temple And that's the only way To reach the Bastille And yet That's exactly what I intend to do Monsieur Marat A votre guise I shall not attempt To dissuade you There is one small thing though I had to disable The mobile walkways To protect myself From the autumn But since you managed To come here I assume you already Know a lot about These devices Indeed Here This would have like ¿Qué me ha dado? Palanca de pasarela móvil A reclamar la pasarela Vale Va al frente Denunciado Denunciando Mira pues ¿Por dónde es? ¿Por aquí? Joder Cuántos textos Tío Mira, mira, mira Mira la de texto Que hay Manchado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién es esta jaceta? ¿Quién podría haber quedado aquí? Monsieur Marat Probablemente Me puede decir ¿Qué pasa? Seguro que es una misión secundaria ¿No? Sombrero contrabandista Jubón de mandrin A ver Me baja muchísimo la armadura No Me baja un montón la armadura Tío Estos son recuerdos Míralo ¿Qué pasa? No sé si estas personas son reales. Una copia de las amistades peligrosas. Vale, ¿por dónde es? Es por las profundidades de la mina. Coño, casi me caigo, chaval. Es que el joystick este no veas. Podría volver a hablar con el tipo. Supongo que activas la misión secundaria. Porque el colchón está manchado de sangre y tal. ¿Ves? Interrogar a ese marat. Vámonos. Subir o bajar. Supongo que bajar, ¿no? Por cierto, va a ancorizar este juego dentro de unos días. Para meterle New Game Plus. Lo digo por si os interesa y tal. Lo pilláis en descuento en alguna paginilla. Como en gamibo.com. Que lo tenéis en mi enlace en la descripción. Muy bien. Lo pilláis baratillo, pues. Coño, lo que tanquea, ¿no? Todo el crítico. No sé pegar entre ellos. Son unos genios. Me equivoqué. ¡Opa! Vale, por lo menos. Me quedas tú. Pero un cabezazo. Colote, mandirín, cálicas, no sé qué. Vale, a ver. Lo mismo. Me voy a quitar la armadura. Es el mismo set que el otro. Se da multiplicador y no sé qué, tal. Pero el daño se va a la mierda. ¿Por qué mejoras? O sea, cambiarme las granadas, eh. Las que tengo equipadas. A los bosses puedes matarles literalmente a pase de granadas, eh. Empiezas a spamear. Pum, pum, pum. Y te cargas un boss. Yo me cargo un titán así. Las profundidades. De hecho, podemos hacerlo. Cambiarme lo que tengo equipado, tío. Inventario. Por ejemplo, viales de resistencia. Granadas explosivas. Aquí. Granada de llamas mejorada. Aquí. Escarcha mejorada. Aquí. Y me queda la de eléctrico mejorado, tío. Bueno, eléctrico mejorado. No tengo hueco para ponérmela. Módulos. Carga estable de grado 2. El equilibrio durante las 3 cargadas me interesa. Ataque cargado tampoco. Resistencia eléctrica. Vivir grado 2. La armadura y el equilibrio cuando tengo poca salud. Rápidez. Instintiva. Supervivencia. Inmovilización cuando saludan niveles mínimos. Aturdimiento. Este modelo duplica la inmovilización que Agis puede infligir a sus enemigos. No sé cuán bueno es eso, pero bueno. A ver. Grado 3. Duplica la duración de las infusiones elementales que Agis puede usar. Significativamente resistencia eléctrica. Vale. Y lo que conseguí de correr o algo así, a ver. Armadura reforzada. Aumenta moderadamente la armadura. 100 puntos. Pues me quito la longevidad, ¿no? Todo por culo. Esta, respiro. A ver si recupera todo su aguante cada vez que inmovilice un enemigo. Ese está guapo, en verdad. Ventilación. No, me quito la ventilación y me pongo otra cosa. La armadura. Escudo al químico. Coño, el escudo es químico. La resistencia a todo, ¿no? Pues voy así. Seguimos. Pobrecito. Pobrecito. Bayoneta de Charleville. A ver. Es de fuego, tío. Menos 24. Ahí se va a quedar. En la cámara, tío. La cámara es una cosa seria, ¿eh? Me pote. Se pones por aquí arriba, ¿no? Hay cositas. ¡Hija! Se viene, ¿no? Derrotar al centauro. Qué guapo. Está guapísimo. Atento a las granadas, ¿eh? Esto no le quita mucho. La escarcha. Madre mía. La escarcha está derrota. ¿Habéis visto lo que le quita a la escarcha? Puedes volver a hacer aquí. Un momento. Al piso otra vez. Lo de la escarcha está demasiado roto, tío. No tiene sentido la escarcha, ¿eh? No tiene sentido, tío. Están destruidos. El caballero de Moonmartre. Lo de la escarcha no tiene sentido. Congelas a un boss y le quitas la mitad de la vida a un avión. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Módulo de rechazo eficaz de grado 3. Llave de módulo, lingote, no sé qué. Debo reunir los 3 ecos. No sé qué son los 3 ecos, ¿eh? El titán anterior tampoco me dejó abrir ese ataúd. No sé lo que es. No tengo ni idea de lo que es, tío. La salida de la cantera. Facilita el boss, ¿no? Es que lo de las granadas... O sea, si luchas contra el boss uno para uno, esquivando sus ataques, atacando y tal, tardas un poco más en matarle. Es más emocionante el combate. Pero como empiezas a spamear granadas y el... el rifle de escarcha... Como empiezas a spamear esto... Me haces viñedos. Y eso es como ya aquí. Este es donde el camino para el Bastille se empieza. Y pensar... Nunca pensaba que lo harías tan cerca. Pero yo te recomiendo no te acelerar. La lucha en estos túneles ha fortalecido la estructura. Si vas allá, estoy seguro que no podrás volver. De la hora, tengo solo un poco de consejo para darte. Antes de ir más adelante, asegúrate de no dejar en cuenta ningún negocio no terminado. Ningún compromiso que no has conseguido. Me parece increíble lo... lo sutil que son los juegos a decirte, esto es el final. ¿Sabes? Esto es el final. O sea, asegúrate de que has terminado todo antes de continuar. ¡Oye! No le vi. ¿Por dónde es? Ah, vale. ¡Coño! ¡Un flautista! Te odio. ¿Esto es mi carreta? Ah, por aquí. ¿No? ¿Dónde me voy, coño? Ir al templo. Vale, pero ¿cómo coño salgo, tío? No me estoy enterando. ¿Pueden complicar las cosas más, por favor? No me entero. ¿Y por qué se hace la bandera allí? Vale. Tengo un poquito la vida. Viajar. Supongo que el templo. Montmartre. Ir al templo. Ah, que no es por aquí. ¿Por dónde coño es, tío? A ver. Ir al temple. Vale. Que sí, que te calles. Ah, claro. Eso me permite volver atrás y terminar todo lo que no ya he hecho. Vale, 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 vale. ¿Tiene sentido? Cuántas. Vale, Barri. Vale, Barri. Vale, Barri. Es comido. Con todo el culo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rusciamos! El foso Tío, los asesinos están cojonudos, de verdad ¡Ah, si es de cárcel este, tío! ¡Suscríbete! 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 Estatua, guardamos, amen Y lo dejamos porque el siguiente seguro que será el que va a ser Vale, tengo almas Que pueda vender Espíritu de un guerrero Vale Y cambiarme, por ejemplo Espérate, me puedo cambiar Equipamiento No, inventario Y pongo las eléctricas Aquí Y de las escarchas no tengo nada más, ¿no? Así mismo Bueno, mis panitas Espero que os haya gustado el episodio El siguiente será el último Así que disfrutadlo, dejad un buen like y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!